Buenos días, mi gente, ¿cómo amanecieron? Yo muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios por otro día más de vida. Hoy es viernes 14 de febrero, feliz día del amor y la amistad. Aquí vengo manejando por la callecita, voy a recoger a Jessy que nos vamos a ver en el amor, como siempre, con nuestras amiguitas, vamos a estar un ratito, yo voy a trabajar hoy, pero voy a estar un ratito ahí con ellas. Pedí permiso para entrar un poquito tarde y voy a recoger a Jessy porque se quedó sin carro ella ayer y se lo están arreglando y bueno, yo voy a recogerla y de ahí me voy al trabajo, ya llevo mis tenis y mi pantalón es falcho. Un saludo a todas mis amigas, todititas, todititas, las que están siempre ahí conmigo, un saludo y las que no están tan bien, les mando un saludo, un abrazo, bendiciones y que pasen este día 14 de febrero con sus amores, con sus amistades, con su familia, no sé con quién. Yo voy a trabajar y en la tarde pues nada amigas, voy un ratito con mis hijas, con no sé con quién, quién está disponible y bueno, yo ya voy aquí llegando con mi hija y este así voy. Ya me sé ponerla, la este, esta cosa, ¿cómo se llama? Pues ni sé, pero bueno, yo me la pongo. La otra vez me dio un tips mi amiga Anita y este, y ya, ya me la sé un poquito. Bueno, ya voy a recoger a Jessy, yo al rato les estaremos grabando un poquito, yo llevo este suéter, estos aretes y pues me arreglé un poquito, un poquito, ustedes saben, a mí me gusta mucho arreglarme y bueno amigas, ya deben de estar ahí, nos vemos al ratito, ¿ok? Bye. Sí, muchas gracias Anita. Y le traje una cosa. De verdad que sí, de verdad, aquí andamos repartiéndonos nuestros regalitos. Muchas gracias. La que usted me dé. Bueno, y a mí me gustan las, estas. Mari. Ay, como la flor, con tanto amor. Bueno, estos son los regalitos que yo les voy a dar. Aquí hay unas botellas, aquí hay botellas, aquí hay unas charolas. Como les digo, vamos a estar un ratito, porque yo voy a trabajar. Este es para ti, Jessy. Ay, gracias. Ahí está. Sí, me estoy copiando en las manos. Ay, sí. Y este es para ti. Ay, la flor. Y aquí tengo los tuyos. Y este es para ti. Y este es para ti. Ya, 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 ya. Ay, ya, 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 ya. Ay, ya, 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 ya Gracias, gracias. Mira que ahorita está la bolsa. Sí, sí. ¿Quién? Este... ¿No vino? No. Dice que es que se le rompió una muela. ¿Una muela? Me cambiamos otra cosa. Voy a grabar un poquito para que... ¡Hola! Hola, mis muchachas hermosas. Otro día más aquí. Aquí vamos. Vamos platicando. Yo estaba gregolita. Aquí vamos todas. Vamos platicando. Vamos a comer. Vamos a convivir un rato. Y nos vemos al bato. Pero sí. Ya las muchachas están adentro. Ella ya. Vamos a comer algo ahorita. Y... Nos vemos al ratito. Espero les guste. Este videíto que vamos a estar tomando. Ya nos dimos regalitos. Y todo. Y aquí vamos. Vamos a entrar aquí a la tienda. Y nos vemos al ratito. Tiene unos zapatos para cuando se casen. Ya me casé. Ah, ya se casó. Bueno, para una fiesta que va a tener. A ver tu anillo acá. ¿Con qué le quedaría? Tu anillo, dije. Ah, ahí está su anillo. Miren, si se casó. Si se casó. Y no me vistó. Andamos viendo los zapatos y midiéndonos. Ay, estos gustos. Qué bonitos. Ay, sí. Estas están muy bonitas, ¿verdad, Laurita? Bueno, del color no me gustó. Me gustaba este color. Miren, del color de mi... Ay, del color de su... Sí, pero no. Esto no. Que fueran todos del mismo color. ¿Verdad que sí? Todos del mismo color. Oh, estos ya son más grandes. 7 y medio. Todos son más tan chicas para mí. ¿Ya vieron esta? Miren la manichita. Ay, ay, ay. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Mira tu camina. Sorry. Mira tu camina. Mira tu camina. Mira tu camina. Qué bonita, Sanita. Qué bonita se le mira. Ay, a mí sí me ha visto. A ver. Qué bonita. Qué bonita, Andanita. A ver, mi pero mi cabrón se me va a dar. Yo sí. Ahora sí. No, la verdad es. O sea, qué sé. Qué bonita se le mira. Ay, no. Ay, pero es que no me gusta porque luego este. Ah, qué bonita. Qué bonita. Qué belleza. Qué bonita. A ver, yo quiero verle bien. Vean ahí. Vean ahí. Ahí tiene la luz. Ay, no. Se me ven las arrojas. Sí, es que este tiene muy chulo. Qué bonita. No, ahí ya se fue. No. Sí, mira a Mari. Mariana se perdió. Ay, ese está. Mira nomás. ¿Y este qué tal? No, este no. No, este no. Nosotros andamos aquí paseándonos, mirando, platicando. Este, mirándonos. Están viendo las muchachas. Ahí andan ellos mirando los vestidos rojos. Miren. Qué guapas ellas. Que van a salir hoy en la noche con sus amigas, amigos o amores. No sé. No sé. No sé. No sé. Pregúntale. Puede oler. Ay. El roquita es el que huele muy rico. El roquita es el que huele rico. Este no. Este huele muy rico. Este huele rico. Este huele rico. Este huele rico. Sí. Sí. Creo que este huele más rico que aquel. Este huele más rico que aquel. Este huele más rico que aquel. Ok. Gracias. Están tan hermosas. Están hermosos. Están hermosas. 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 está en 258 y este huele rico ya que trae tres guantes y trae tres diferentes aromas que rico huele bien rico este como el que me regaló marina es casi casi huele igual sí qué rico huele vámonos tiene buena falta que me hace la va a comprar ahorita sí que es un pez por lo tanto llevando y puse de este va a decir mi patrona que olorosa vienes tú dígale tienes a valentino dígale tienes a valentino por favor voy a echarme ahí al bol y con las rosas y peces hambre qué barbaridad hoy en la noche voy a hacer una en vivo y con esa botella me voy a echar unas buenas tequilas bueno yo voy a abrir una también también vamos a brindar hoy en la noche también usted brinda no sé pero ya los tenemos en la casa por eso ya va a comer va a comer va a comer es que ella me la cedita porque a veces es chanel es chanel si el que tengo yo si a ver déjalo huelo oh ese huele riquísimo riquísimo no lo quiero ahorita voy a traer pues déjame vuelvo a chico ese mismo no salga tantas de lo que me vas a tomar ese es el que yo tengo huele bien rico mucho de suerte va a decir la señora esta mujer huele mucha perfume donde agarraría tanto perfume caro donde están los muchachos donde están no si ok ya compraste Mari si ah que bueno huele delicioso delicioso es como para para jovencita verdad 116 cuesta y regalas y regalas y regalas aquí estamos en los perfumes mostrando miren que guapa muchacha y este es el área de perfumes ya vamos bien olorosas ya no salgo calo esto es lo que vamos a comer pedimos Anita pidió agüita y este plato estamos comiendo panda de express y este es lo que voy a comer yo no creo que me lo termine creo que nada más Anita ahí están las muchachas Mari y Jessy están pidiendo Subway ellas están comprando Subway les encanta siempre andar ellas ahí yo luchando con Mari ya me voy ya me voy ya me voy bye muchachos nos vemos se quedaron las muchachas allá yo ya me voy tengo que trabajar y bueno nos vemos y y Gracias por ver el video.